Hola gente, si ya que tal comienzan aquí Darny y comentan un gameplay de Minecraft Bueno, otra vez en una review me lleva todo Bueno, vamos a empezar rapidito porque no me quiero demorar más de un minuto Pero bueno, vamos a empezar Uy, que me mato Vamos a comer mi manzanita Y vamos a seguir bajando tan tranquilamente Bueno, vamos a proceder con el model Y esta vez tenemos el model X-Botly Model Que es un mod para ya no perder la experiencia O sea, nunca has tenido la sensación de tener mucha experiencia Como la que tengo acá abajo Y saber que en cualquier momento puedes perderla Y solo recuperes un 2 de experiencia Es una escrocidad, ¿verdad? Bueno, en fin Aquí te traigo la solución Cuando ponga el comando del... Listo Y es... Estas botellitas Y gracias a estas botellitas ¿Qué puede ser una triste botella? Es fácil Tú pones aquí Vienes aquí Pones el número en esta De cuánta experiencia quieres guardar Tú dices Quiero guardar 9 1 9 Esperen que no sé Ya ni contar Vayan al colegio Y a la escuela 5 y 7 Dirás, aquí está 0 Es que eso es lo restante que te va a sobrar 0 niveles Y tenemos aquí Dirás Ya no tienes niveles Esto te lo tiras No Te lo bebes directamente Y ahí está Otra vez con tu experiencia Y este proceso lo puedes repetir Cada vez que quieras Y aquí por ejemplo Quieres decir No quiero niveles No quiero niveles Pues igual Ahí está Y así es como funciona el mod Uy Pequeño lagazo Y eso es todo el mod Por ahora Tampoco Así aquí el crafter Como siempre no Y es rodeando Una botellita de estas Un frasco de Para las pociones Con hierro Y te sale esta Cosa El El Ex-Botling machine Machine Well In inglés tampoco es perfecto Bueno Y eso es todo el mod Ya indica la funcionalidad Si mi yo del futuro Hizo un video de eso De perdiendo la experiencia Bien o si no Que mal Pero bueno En fin nos vemos en el próximo vídeo Adiós en 3 1 2 1 1 Adiós